¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico de Adersid y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Al Desnudo. En esta ocasión nos remontaremos a la infancia del videojuego, cuando las consolas hogareñas ya eran comunes y comenzaban a surgir todo tipo de clones de la mítica Atari 2600. Aquí en Argentina pudimos jugar a su catálogo a través de varias consolas no oficiales, siendo la DINACOM una de las más emblemáticas. Las imágenes no mienten y demuestran que soy el feliz poseedor de una unidad con su caja en estado inmaculado. En ella podemos apreciar un diseño basado en imágenes pintadas a mano por vaya uno a saber qué artista anónimo, que se encargó de una representación de la consola con su forma semi piramidal, sus controles o Joustins y este logo con su efecto cromado que nos remite inmediatamente a los años 80. Todo esto sobre un círculo que retrata una batalla estelar para agregar un acertado dramatismo al diseño, complementado con el baño de tinta perlada que cubre el 70% de la caja y lleva la presentación general a otro nivel. Otro detalle que no es menor es esta banderita argentina que nos aclara que es un producto nacional, aunque esto se me hace extraño, puesto que tengo entendido que la DINACOM es una consola brasileña. Otro detallecito que me llamó la atención es que incluye un LED y un audífono. El LED es claramente la lucecita de encendido, la cual es ciertamente excitante de ver encendida, pero no estoy seguro de si vale la pena resaltar su inclusión. Y el audífono, lamentablemente, no lo poseo. En sus lados, observamos unos esquemas representando distintos cartuchos, y asegurándonos que siempre tendremos la posibilidad de un nuevo desafío, lo que se traduce en un vasto catálogo de juegos. Admito que no estoy seguro de qué incluía esta caja en su interior, pero en mi caso, puedo mostrarles que aquí puedo archivar la unidad principal, sus dos joysticks originales, uno de una marca distinta, tres cartuchos, y un cable para conectar a la entrada de antena de mi televisor de tubo favorito. La consola, como les dije antes, tiene una forma semi-piramidal, que me hace recordar a diferentes templos antiguos de Latinoamérica. Y en el observatorio, podemos confirmar que la ilustración de la portada era fiel. Presenta un color beige bastante desagradable, a decir verdad, que le quita algo del futurismo a su diseño. En el frente, nos ofrece un escaloncito con complejos botoncitos y perillas que definirán la dificultad de los juegos, y que me han confundido, puesto que con uno de estos botones, daremos inicio a los juegos. Lo cual yo no sabía, y terminé abriendo los controles de forma grotesca, para intentar reparar un daño que era inexistente. Pero ahondaremos en eso más adelante. En el medio hay un plastiquito, con el logo resumido de Dinacom, y en el frente, se encuentra esta placa de plata, de menos 18 kilates, con el logo de Dinacom, para cuya delicia, no alcanzan las palabras. En los costados presenta unas esenciales aeroventilas, que evitarán el sobrecalentamiento de los procesadores internos, mientras que en la parte superior, y sin ningún tipo de cobertura, se encuentra la ranura para cartuchos, con esta estructura plástica que siempre me llamó la atención, y cuya función probablemente, sea la de evitar que los cartuchos se pongan al revés. Por último, la consola tiene su fuente en el interior, y directamente sale un cable, destinado a ser enchufado, en nuestro enchufe predilecto. Y lo mismo sucede, con el cable de imagen y video, para el cual debo usar una compleja red de adaptadores, para poder conectarlo al televisor. En la parte de abajo, podemos notar una última perlita, discreta, pero no por ello menos emocionante. Nos encontramos con una placa de oro puro, de menos 24 kilates, con el logo de Dinacom, y la garantía de ser un producto nacional, lo que inevitablemente, acaricia mi corazón, en su parte más patriótica. Los dos tipos de joystick que poseo, son el clásico modelo que se incluía con la consola, y este fantástico Star Master, también conocido como el rojito, que fue tan deseado, entre aquellos aficionados, al ahorque de palanca, que buscaban un control más preciso, para sus juegos, allá por los controvertidos años 80. El control clásico, posee un diseño hermoso, repleto de falsas aeroventilas, y dos botones reglamentarios rojos. Lamentablemente, su experiencia de uso, dista mucho de su imagen. Por el otro lado, el Star Master, es más sencillo, pero también presenta mayor ergonomía, y sus detalles, en rojo y blanco, son exquisitos al ojo. Su manipulación demuestra, una calidad superior, tanto al girar la palanca, como al presionar sus botones. Poseo tres cartuchos, que incluyen cada uno, una colección de juegos, de lo más variopinta. Dos de ellos, son clásicos cartuchos, de la marca Dinacom. Y uno, sumamente peculiar, presenta este relieve, con la marca Nin Game, de la que también poseo, cartuchos de Family. Y este otro relieve, del otro lado, delata que su origen, es también nacional. Este cartucho también, en su lista, indica que uno de sus juegos, es Malvinas Argentinas. Lo que, acompañado por el celeste firmamento, y la tirita blanca, con la lista de juegos, lo convierte en, quizás, el cartucho de videojuegos, más nacionalista, de mi colección. Pasaremos al quirófano, para observar la consola por dentro. Utilizando un gastado kit, de destornilladores intercambiables, podemos sacar la tapa, y develar una placa, que me sorprendió, en cuanto a su complejidad, y que posee, una cantidad de chips, considerable, con una circuitería, de calidad excelsa. Lamentablemente, no puedo decir, que hace cada chip, así que eso lo dejaré, a los entusiastas, más avesados. Lo llamativo en este caso, es esta bella insignia, que reza, Vanevisión, que es una marca brasilera, que tengo entendido, fabricaba clones de Atari, en aquellos años. Como les había dicho antes, al probar la consola, no entendía, como hacer que los juegos comiencen, cosa que luego comprendí, que se hacía desde la consola misma. Por lo que creyendo, que mis joysticks estaban rotos, decidí abrirlos, para buscar algún problema, y aprovecho para mostrárselos. Primero veremos, los joysticks oficiales. La plaquita, no es muy compleja, pero lo que me llamó la atención, fue la forma, en la que funcionaban los contactos. Y es, usando unas chapitas, en lugar de las clásicas gomitas, lo que explica, la sensación de dureza al jugar. Por otro lado, el joystick third party, demuestra una superioridad, no solo externa, sino también interna. Utilizando también, este singular mecanismo de chapitas, pero, con materiales claramente mejores. Hemos hecho un testeo extenso, de la DINACOM en este canal, y pudimos apreciar, una variedad de juegos, sumamente interesante. Es cierto que lo fácil, sería enfocarme, en los juegos inentendibles, para buscar una burla, hacia lo viejo. Pero es verdad, que me he encontrado, con varias sorpresas. Sobre todo, entre los juegos de navecitas, que definitivamente, fueron los que más me gustaron. Incluso, algunos juegos, presentan efectos impresionantes. impresionantes, aunque en algunos casos, este despliegue, sería lo único rescatable del juego. Pero no deja de ser, una experiencia tecnológica, entretenida en un principio, y cuyo estímulo, aumenta exponencialmente, cuanto más la jugamos. Para aquellos entusiastas, más virginales, la sesión de testeo completa, se encuentra disponible, en los videos del canal. Si te gustan los videos que hacemos, suscríbete al canal, y si nos querés hacer el aguante, compartilo con tus amigos y amigas. Si querés ayudarnos económicamente, podés hacerlo a través de la Cafecito App. Si querés hacernos llegar, algún coleccionable, para que le dediquemos un video, contactanos por Instagram, para así arreglamos el envío, o la entrega en persona. Seguinos también en Instagram, para estar en contacto, y enterarte de cuando salen los videos nuevos. Haciendo cualquiera de estas cosas, estás ayudando muchísimo, a que el canal crezca. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.